¡Hola! ¡Niño! ¡Aaaaaaah! ¡Hey! Bienvenidos, yo soy Javkas y esta es la compilación semanal de los shorts más perrones que hemos subido y que obviamente a ustedes les gustaron. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos los miembros que están apareciendo en pantalla por unirse al Javi Crew. Ahora sí, comenzamos. Efecto Mandela en la película de Shrek. Vamos a ver, escena fake. ¡No hombre! ¿Para inflar un Zeppelin con los gases que me salieron por detrás? ¿Por qué estás siguiéndome? Te diré por qué. Porque estoy solito. Pero yo la recuerdo así. Like si tú también. Escena real. ¿Por qué estás seduciéndome? ¿Cómo? Te diré por qué. Porque te tocó el pito. ¿Qué? ¡Súbilo! Dibujando una pokebola desde nivel 0 hasta nivel experto. Comenta. ¿Hasta cuál llegarías tú? La 0 sin problemas. ¿La 1 también? ¿La 2? Ok, con esfuerzo se puede. No, amigo. La 3 es imposible, de verdad. Ahora el 4. Vean ese sombreado ahí. No puede ser, amigo. Es que cada vez se pone mejor y más difícil en mi opinión. Ok, es que tiene reflejo. ¿Cómo lo logran? En serio. ¡Qué tremendo está esto! Ahora el nivel 7. Este es el experto. Se tiene que ver tan realista que hasta sentiría que algo puede salir. Te ha puesto un chocolate de Mr. Beast a que no sabías que había mini chocolates de Mr. Beast. Vamos a probar. He encontrado estos dos sabores. El sabor original de chocolate y el sabor de This Nuts. Para los que no saben, esto se traduce como estas nueces. Entonces, estaría probando las nueces de Mr. Beast. Oh my God. Vean nomás, vean nomás, vean nomás esto. ¿Se ve en la cámara? Lo haría al revés. ¡Hasta durísimo! El chocolate. Vamos a probar ahora sí que este pedacito. A ver qué rollo. Ok, sin duda alguna la nueva fórmula supera por muchísimo a esta. No lo dije quizá, pero esta es la fórmula anterior de Mr. Beast. Así que, bueno, le voy a poner un 8 de 10. Ok, aquí estamos abriendo estas nueces. O sea, This Nuts. Así que vamos a probar a ver qué tal. Ok, de todos los de Mr. Beast que había probado hasta el momento, me quedo con este como top 1, sin duda alguna. 10 de 10 para mí. Like si quieres que haga más unboxings de chocolate y suscríbete para más contenido perrón. ¿Cuál es la canción real? Vamos a escuchar juntos y comenten abajo su opinión. ¿Vale? Veamos. I say, uh... Nah, puede, pero no. I say, uh... Tengo mis dudas con esta, ¿eh? I say, uh... También podría ser. I say, uh... Oye, compa, soy un buen compa. I say, uh... I say, uh... El que quiera metérsela tendrá que metérmela a mí primero. Vale, yo os la meto a los dos al mismo tiempo. Ya basta. Nadie va a meterle nada a nadie. A ver, ¿cómo es físicamente eso posible? Pero bueno, no importa. Lo siguiente que verán es una caricatura, también de Barbie. ¿Le importaría abrirnos la concha? ¿Qué os abre a mi concha? Bueno. Pues claro. ¡No! ¿Cuál es el grito real? Vamos a escuchar. Nah, definitivamente nada. Me convence un poco más. Espera, ese grito es de... ¡Ya me tengo nada! El jugador promedio de cada videojuego según una inteligencia artificial. Comenta, ¿cuál es tu juego favorito? Comenzamos con Mario Bros. A ver, gente, me veo así, de verdad. Yo soy muy fan de Mario, como saben, pero bueno. School Girls. No conozco este juego, pero bueno, no está mal. Tiene buen setup. Doom. Ok, me los imagino así. Escuchando metal sobre todo, pero bueno. PUBG. Ok, nada mal. Siendo muy honesto, el chaleco ahí lo hace ver bien. Valorant. No entiendo lo de la pizza, pero bueno. Se ve que este compadre es muy competitivo. Fruit Ninja. Tal cual. Es que tienen que estar vestidos de ninja todo el tiempo y comiendo frutas. Overwatch. Nada mal. Buen setup. Tiene un Red Bull ahí. Bueno, Terraria. Ojo, es parecido a Minecraft, pero como que con vibras un poquito más dark. Mortal Kombat. Ok, nada mal. El compadre se ve bastante normal, a mi opinión. Call of Duty Mobile. Bueno, este compadre es de respetarse. Efecto calceta en la película de Mario Bros. Vamos a ver, escena fake. Tiene mucha suerte, ya que conozco un atajo hacia allá. Volveremos antes y lo emboscaremos. Nah, ¿en serio? Y es por eso que vamos a necesitar cash. Pero yo la recuerdo así, like si tú también, escena real. La que conozco un atajo hacia allá. A ver. No lo veremos antes y lo emboscaremos. ¿Qué cambia aquí? Nah. ¿En serio? ¿Me lo juras? ¿Cómo? Me vale tres hectáreas de verga. Si mal piensas, pierdes. Sedición cierra los ojos. A ver, gente. Aquí vamos de regreso y quiero que lo hagan junto conmigo. Si me trolean, nos trolean a todos. Así que bueno, comencemos. Ya. Ojos cerrados. Tiene que estar como la ves, bien caliente. No es necesario, pero a mí me gusta ponerle un poquito de aceite nada más para que resbale mejor. Tremendo salchichón el que te vas a comer. Y ahora sí, te la puedas meter a la boca. Aún así, quiero que veas la jugosidad que tiene este pedazón. Bueno, bueno, bueno. Pero no resbala. Yo le voy a poner, te digo, casi que toda la cabeza completa. Puedo pedirle al cabecero que me la mete en el molino. ¿A quién no le gusta una salchicha grande de preferencia? Yo le hice nada más unos cortes en la parte más gruesa de las patas para que penetre mejor. Voy a comenzar con lo que a mí más me gusta, que es la salchicha. Yo he tratado de que la espada me quede justo al centro de la cola. ¿Efecto bandeja en Dragon Ball Z? Vamos a ver, escena free. No me interesa lo que digas. Iré a ayudar a Gohan porque tú eres un cobarde. Espera, Picoro. Seré directo contigo. Ese enemigo es mucho más poderoso que tú. Por eso te pido que esperes un poco más, por favor. Like si tú también, escena real. Así que voy a ayudar a Gohan porque tú eres un cobarde. Espera, Picoro. Escucha, por favor. El agua agua se quedó, lolol. Es tu perfume. ¿Cómo? Tú eres una bellaca y yo soy un bellaco. Eso es lo que nos une. ¿Goku? ¿Qué es esto, gente? Ok. ¿Qué dijo? Que me calienta tu mujer vegetal. Bienvenido de nuevo al año 1. No me la creo, gente. Viene un golpe de nostalgia increíble, ¿eh? Nacimiento de Jesús. Amigo, like si estuviste ahí. Reinado de Augusto en Roma. ¿Cómo olvidarlo? Imperio Han en China. No, amigo. Fallece Herodes el Grande. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Cuál es el grito real? Presta mucha atención y comenta abajo tu opinión. Comencemos. Definitivamente también puedes venir al campo y gritar. ¡Con la pipulia no se me ve! Si tienes claustrofobia, no podrás ver este video hasta el final, así que advertidos están, ¿ok? Empezamos con este. Uy, amigo, es muy diminuto este agujero. ¿Cómo te puedes meter ahí? Sí. Aparte, qué miedo. Imagínate que te quedes atorado ahí y conozcas a San Pedro en una de esas. No, jamás. Ni por un millón de dólares me meto. De verdad. Pero bueno, vamos a ver qué nivel es el que más miedo nos da. Este nivel 1 de verdad es que ya se me hace espeluznante, pero bueno. Amigo, nivel 2. De verdad que esto se ve fatal incluso. No manches, imagínate. ¡Ah! Qué miedo, loco. Que se te... Uf, uy, uy. No, 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 no. No, 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 no. No tienes ahí manera de respirar incluso. What the... O sea, no, no entiendo a esta gente, en serio. Nivel 3. Imposible. No puede ser, amigo. A ver, me daba mucho más miedo del primero. Y ahora me imagino cuál sería el nivel 4. Quizá una cueva profunda o algo. Para los claustrofó... Efecto milanesa en Dragon Ball. Muchas personas afirman haber visto estas escenas, pero nadie puede ponerse de acuerdo para saber cuál es real y cuál no. Así que vamos a averiguarlo, ¿ok? Escena fake. Veamos. Bueno, yo no le veo lo raro, ¿eh? Pero bueno, escena real. Vamos a ver. ¡Ahí, te lo he matado! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué rico! Ok, me han enviado este video y a lo que veo son acuarelas. Un video satisfactorio bastante... Bueno, ¿eh? ¡Oh, vean eso! Es una rana ahora, amigos. Es que de verdad esto está increíble. Parece un Angry Birds, ¿no? Parece el del meme ahí. No me acuerdo qué decía. Chistoso me reí. Yo qué sé. Kirby, vean nomás. Qué bonito. Y satisfactorio. Like si se te hace satisf... Es un gato. Gris. Es igualito al del Chippy Chab... No me digas. No me digas. ¿Cuáles están más buenas? ¿Las gringas o las mexicanas? Las papas, claro. Así que bueno, Sol, te voy a ir los honores. ¿Cuál quieres abrir tú primero? Creo que primero los rufles originales. ¿Cuántas papas creen que traiga? Vamos a contarlas porque eso va a ser bastante interesante. Son como 30 contando los trozos. Pero bueno, vamos a hacer ahora sí la cata del rufle. El delicioso crunch. Pues sí, me gustan mucho. Siempre han sabido muy ricos. Y ahora toca el turno de hacer el unboxing de los rufles Mega Crunch Flaming Hot. Aquí en México todo nos gusta bien picoso. Me gusta. La verdad que el sabor es no tan picoso como esperaba. No, no es tan picoso. Yo creo que nomás le falta un poquito más de quesos. Ándale, sí. ¿Será que estas son la combinación perfecta y definitiva? Chéquense nomás el tamaño de esa papa. ¿A poco no se te antoja meterla en tu boca? La papa. Tiene algo distinto que ninguna de las otras dos tenía. En efecto, las gringas están más buenas. Efecto pandero en la película de Shrek. De verdad que esta película tiene bastantes. Pero bueno, escena fake. Escucha, pequeño burro. Mírame bien. ¿Ya viste que soy? ¿Eres... ¿Muy alto? ¡No! Yo la recuerdo así. ¡Mírame bien! Escena real. ¿What? ¿Qué? ¿Es seguro? ¡No! ¡No! Pequeño burro. Así se verían los personajes de Jimmy Neutron si hubieran sido creados para una sitcom de los 60's. Vamos a ver cuál es el resultado. Mira nomás, es Jimmy Neutron. ¿Ok? ¿Carl? Se ve raro, ¿eh? Ok, Chin. Da miedo, la verdad. Goddard. Vean eso. Tremendo. No me acuerdo cómo se llamaba esta niña, pero vale. Le han dejado un buen look también a esta otra. Y a este chico también, que se ve bastante elegante. Pero bueno, comenta. ¿Cuál es tu personaje favorito de esta serie? ¿Efecto maceta en Dragon Ball Z? Ojo, ¿eh? Eso rimó. Pero bueno, vamos a darle. Escena fake. ¡Demonios! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Goku! No me interesa lo que digas. Iré a ayudar a Gohan, porque tú eres un cobarde. Espera, Picoro. Pero yo no le veo lo raro. Es en el real. ¿Cómo se supone que derrotarás a Celsi? Estás ahí parado como un pendejo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No se quería pegar, puso la espada contra la pared. A ver, a ver. El sitio bajo sabe que le haré. La, 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 la. Tú quieres, mami. Se le miran los ojos. Se le miran los ojos. La miro y se relamé. El pintarillo rojo. Tiene flow, hay que decir rojo, ¿eh? La, 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 la. Ah, pinche Bulma, cómo te extraño. Vete a la verga. Si mueras hoy, ¿irías al cielo? Ok, vamos a ver. Si levantas cinco dedos o más, tu lugar en el cielo ya está garantizado. Espero que sí. Levanta el dedo si alguna vez has ofrecido tu asiento a alguien necesitado en el transporte público. Claro. Levanta el dedo si alguna vez has hecho algo amable sin esperar nada a cambio. También es verdad. Levanta el dedo si alguna vez has ofrecido tu ayuda a un amigo que estaba pasando por un momento difícil. Sí, también. Levanta el dedo si ya has abrazado a la tercera persona que aparece al pulsar en el icono de compartir y luego ir a la opción de WhatsApp. Sí, también. Levanta el dedo si alguna vez ha animado a alguien a perseguir sus sueños y metas. Ustedes también pueden. Levanta el dedo si no te gusta decir mentiras. No, de hecho no. Levanta el dedo si ayudas a tu madre con las tareas del hogar. Lo hacía cuando vivía con ella. Levanta el dedo si alguna vez has ayudado a un extraño en la calle a cargar bolsas pesadas. Tal cual. Levanta el dedo si prefieres elogiar que criticar. Sí, mi veces. Ahora comienza cuántos dedos levantaste y mira cuántas personas levantaron la misma cantidad de dedos que tú. Bueno, levanté nueve. Entonces, ¿tu lugar en el cielo ya está garantizado? Pues yo espero que sí, pero mira, nueve dedos no es cualquier cosa. Coméntame, ¿cuántos levantaste tú? Y bueno, gente. Con esto concluimos esta compilación. Espero que les haya gustado. Y si llegaron hasta el final del video, solamente me queda decirles denle like, comenten su parte favorita y suscríbanse para más videos. Nos vemos en un próximo video, directo o lo que sea. Se les quiere y adiós. ¿Qué haces aquí? A ver, a ver, a ver. El video ya acabó hace rato. No entiendo cómo es que has llegado hasta este punto. En serio, muy pocas personas ven los videos completos. E incluso menos personas aún llegan hasta el final de los videos. Hasta el último segundo. Así que, primero, te lo agradezco mucho. De verdad que es una locura. Pero bueno, ya que estamos aquí en confianza, solamente tú y yo, al menos eso espero, te voy a dar un secreto. Este secreto es que hay un grupo exclusivo. Ojo con esto que te voy a decir. Hay un grupo exclusivo que he creado para las personas que me sigan en Instagram. El link está ahí abajo oculto en la caja de, no sé cómo se llama, esa cosita ahí a la que le picas. Descripción, eso. Te metes y vas a encontrar el link. Pero solamente tú y yo lo sabemos. No le digas a nadie. ¿Vale? Solamente tú es un grupo exclusivo para ciertas personas. Así que, si tú llegaste hasta acá, probablemente este secreto te sirva. Así que, úsalo con sabiduría y nos vemos. En el grupo, quizá. Donde subiré muchas cosas exclusivas. Y no, no hay fotos de patas. Pero bueno, con esto me despido. Ahora sí, gracias por ver y adiós.